Sabes mejor que nadie Sabes a ciencia cierta que me fallaste Aunque nadie te amara igual que yo Ya no estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo en vez de infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria Desborda a mí Dile al que pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasé Cúbrete tú la espalda con mi dolor Y que allá en el otro mundo en vez de infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria Me enforre a mí Dile al que pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasé Cúbrete tú la espalda con mi dolor Y que allá en el otro mundo en vez de infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria Me borre a mí Y que allá en el otro mundo en vez de infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria Me borre a mí Muchísimas gracias Muchas gracias.